Hoy gente intentaremos no presionar el botón de Roblox Así que no pero más tiempo, iniciamos Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el chico Así que el día de hoy vamos a jugar este juego que la verdad me llamó mucha atención Primeramente porque vemos un botón en la miniatura y como segundo vemos un ovni que está llevando a personas O mejor dicho a noobs que no sé por qué será, yo opino que es por presionar el botón Así que vamos a entrar y a ver que vamos a contarnos dentro de este juego que la verdad me sorprende mucho esta miniatura Y lo que puede ver dentro puede ser también una locura No puede ser la fecha de creación que le han dado a este juego que es en el mes de la navidad en el 2020 Que es en el mes de diciembre 6 a 19 días de navidad y son utilizadas si no me equivoco hace 3 meses o hace 2 meses Si no me equivoco, ya me di cuenta, ya me di cuenta que estamos en el mes 10 así que fue utilizada hace 5 meses Y ojo es el favorito de 156 millones de personas, millones de personas, 156 millones Y también el favorito de 397 mil personas y aquí me están jugando casi 7 mil, casi ya 8 mil personas en este instante Pero antes de empezar les quería decir que si aún no te has suscrito, hagan el video a suscribirte Para que no te pierdas ningún video de esta comunidad, dame muchísimo más grande, así que suscribe Y también avisarles que si quieres un saludo en el próximo video, saben si denme en mi netito, comenta en youtube, hashtag encima, y hashtag yo quiero un saludo en el próximo video Vamos a comer ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos muy bien, nada mal por ahora Vamos ahora por aquí, perfectamente Se quedó por aquí, nos quedó 15 segundos Tiempo suficiente, tiempo suficiente Por aquí, por aquí vamos, por aquí vamos, por aquí Otra vez sumergimos en nuestro color morado Vamos por aquí, perfectamente Vamos aquí, vamos aquí, perfecto, perfecto Dime que sí, dime que sí, dime que sí Vamos que se puede Un segundo Y vamos, pasa un poquito más Y ojo, ojo que somos primeros No, no me di cuenta, pero creo que vamos Vamos, casi que voy a llegar a un todo Una nube encima que lanza rayos En forma de Fénix En forma de Fénix, Dios mío Ay no, ay va, no, no No me la contés, no me la contés por favor Témpida, témpida Por favor, ay no puede ser posible No puede ser posible Es que es muy muy fuerte, la verdad no sé cómo vencerlo Una tormenta Debe ser de nieve, si es de nieve Pero lo que más me encanta es este pase de aquí Cuesta 500, es un poco caro pero es para volar Así que yo opino que sí, debe ser una buena inversión A gastárselo aquí Este juego de aquí me encanta Porque vamos a probar en dónde va a ser Es que no se caiga que la verdad es que no sé cuál puede ser ¿Cuál puede ser? No lo sé, así que vamos a ir Es que no me la creo Si es ese de ahí Si es ese de ahí No, va a ser ese de ahí Va a ser ese de ahí No No Ay felizmente, felizmente Vamos a ir Ya no sé cómo pero lo hemos logrado Y si quieres ser nuevo miembro Este canal es en la descripción de un botón que dice Unis de nuevo miembro que yo mismo Te otro gane una meta que te van a gustar De más urgente, mal no mató, mal avanzado O muestro como que te encante más Y como siempre Mándales saluditos a los miembros y patrocinadores del canal Que son El chino Si no me puede ahora Madmax 1999 En mi vida se invita a su wall Y por último El chino Se sabe García Y le van a dar muchísimas gracias por su canal Y por patrocina Bueno También les invito a que me sigan donde mi redes sociales También como son Twitter o Instagram Que estoy diciendo contenido de RobotoJota Martínez y TikTok Con mi página de feo Que también estoy diciendo contenido de RobotoJuegos Diferentos Por aquí me voy despidiendo Espero que les haya gustado Y si no olviden Dale like, suscribirse y activar la campanita Para no perder tus videos Impresionando Hasta la próxima Cuídense mucho Y muchas bendiciones para todos Bye Chau Chau